hola no sé cuántas veces he escrito esta carta realmente no sé cómo referirme hacia ti si debería llamarte amiga amor novia por tu nombre rayos nunca supe que éramos en realidad bueno tal vez si lo supe pero como siempre he terminado arruinándolo todo siguiendo una cronología de los hechos creo que no merezco llamarte de alguna forma además no me sorprendería que tirar hace esta carta a la basura en cuanto leas mi nombre en ella en las cientos de cartas que ahora están en el bote de la basura de mi casa escribí cientos de cartas en mi estupidez de pensar que podía recuperarte a cualquier costo cientos de palabras hermosas cosas que haría disculpas fue más promesas que quisiera realizar no sé cuántas ideas pasaron por mi mente pero terminé desechándolas no sé en qué pensaba si yo estuviera en tu posición ni me perdonaría ni siquiera me daría el tiempo para explicarte la otra mitad del tiempo he estado pensando en formas de deshacerme de tu novio he pensado en ideas totalmente sádicas hasta las ideas más tontas que han pasado por mi mente incluso he impreso una foto para lanzarle todo tipo de cosas dados cuchillos y cualquier cosa que se me ocurra he realizado fotomontajes para hacerlo parecer la persona más horrenda del planeta e incluso he pensado en enviarte las fotos para ver si sucedía el milagro de que rompieras con él pero eso no va a suceder quedaría como alguien demasiado infantil o lograría que me odiaran por el resto de por mí incluso consideré volverme policía para inventarme un delito y meterlo a prisión mi mente piensa en demasiadas tonterías creo que te sorprenderías de la cantidad de películas románticas que he visto últimamente sobre todas aquellas de conquistar o reconquistar a una chica para saber cómo rayos lo hicieron incluso tomé notas de esas películas e incluso y de planes basados en esas películas lucio sin discurso de las cosas que haría por ti iría donde vives y con un megáfono sin timbrar en el timbre de tu casa empezaría a gritar cosas que haría o cambiaría en mi persona esperando que reaccionarás a ella si lo vi en una película y parece que funciona esperaba que funcionara contigo pero no sé si valdría la pena intentar lo demonios ni sé qué pensar actualmente también escuché muchas canciones románticas de todos los géneros posibles hice una lista de reproducción enorme de canciones para dedicarte tenía canciones para todos los momentos incluso algunos que me deprimieron al sólo escuchar las canciones ahora sólo escucho las canciones deprimentas canciones que demuestra que te perdí por mis estúpidas decisiones realmente todo este tiempo de planear mi estúpido plan para reconquistarte fue cuando me di cuenta de todas las tontas decisiones que he tomado en el pasado sólo que en tu caso no podré culpar a la mala suerte que me acompaña desde hace años en cuestiones amorosas maldiciones que tengo etcétera siempre he dicho que me gustan los desafíos aunque para los desafíos amorosos soy un completo desastre creo que el ver tantas películas me ha hecho soñar con un amor imposible un amor que parece imposible pero que al final de alguna forma logre conquistarla como si fuera un juego de ajedrez lleno de estrategias para enamorar a la chica que ésta piensa en mí la imagen de mi chica ideal quedó prácticamente tatuada en mi mente cada vez vuelvo un maldito desafío aceptar que eso jamás me va a pasar realmente algo que rompió a todos mis ideales fuiste tú realmente no esperaba que alguien estuviera enamorada de mí lo cual fue demasiado extraño incluso lo fácil que fue besarte siempre me imaginé que sería un desafío besar a una chica que me gustara realmente te dejé porque quería un desafío quería lograr una de esas hazañas de películas demonios jamás me di cuenta que el desafío que había era aceptar que alguien quería y era capaz de todo por estar conmigo realmente no supe qué hacer eso de ser querido y admirado a pesar de mis defectos que son demasiados de una manera tan incondicional prácticamente fue lo que me asustó pensé que no lo merecía que surgiera así de la nada mi mente pensaba que era ilógico esa maldita idea de que fuera un desafío fue lo que me alejó de ti y que me perdiera la oportunidad de tu cariño y ver qué era lo que pasaba en el futuro una cosa era cierta enamoraría de ti y creo que eso fue lo que me dio miedo que pasara que no estaba listo para una relación tal vez esa sea la razón por la cual soy incapaz de hablarle a la chica que me gusta también sería la razón por la cual ya no te busqué sabes podría escribirte una carta extremadamente larga de cómo fue el proceso de la última vez que te vi hasta el día de hoy de cómo fui enamorándome de ti como un idiota sin verte de cómo fui extrañándote día tras día de cómo recuerdo el sabor de tus dulces labios a la mitad de la noche la forma en cómo pesabas también recuerdo un poco tu aroma y cómo es que éste se va esfumando poco a poco de mi memoria también recuerdo tu fino tacto de tu piel con la mía era un tacto totalmente único y quedaba escalofríos con solo sentirlo quería un desafío ahora el desafío será vivir sin ti hasta que logre olvidarte demonios dicen que sólo se encuentra el verdadero amor sólo una vez en la vida y mucho lo ajena para seguir buscando creo que eso fue lo que hice contigo algunas personas que no conocen toda la historia dicen que te hable que te intente deje conquistarte que aún hay tiempo y un montón de tonterías tratando de que me acerque a ti plus algunos han dicho que soy mejor que tu novia si eso hubiera sido cierto jamás me hubiera alejado de ti y hubiera visto lo especial que eras siendo honesto hubiera sido todas las publicaciones que hubieras hecho llamándome basura a la peor persona que hubieras conocido o deseado mi muerte pero no hiciste nada de eso créeme cuando te digo que eres la mejor persona que he conocido siempre dispuesta a ayudar a todos incluso si te trataron mal aunque fuera de forma muy cortante siempre contestaste mis mensajes aunque te tardaras un poco algunas veces que te hablé debía haberte dicho pero no lo hice sabes el día de hoy bueno el día que terminé por decidirme escribir esta carta te vi lejos junto con tu novia viéndote sonreír como nunca lo habías hecho incluso podía decir que eras más feliz que cuando salías conmigo se podía ver un brillo en tu sonrisa y aunque quisiera negarlo ese chico te trataba bien se comportaba como todo un caballero creo perfecta entre que en ningún momento notaste que estaba ahí en ese momento decidí frenar todos mis planes para reconquistarte realmente no me gusta intervenir en las relaciones de los demás y realmente sé que no merezco tu oportunidad de estar contigo creo que me despido de ti por medio de esta carta trataré de la medida más posible de no escribirte mensajes borré tu nombre de tu contacto para que se me dificulte llamarte y traté de poner la mayor cantidad de conversaciones sobre tu conversación de whatsapp pero siempre voy a estar ahí para ti si quieres hablar siempre voy a contestar todos tus mensajes que me mandes a la mayor brevedad posible voy a contestar tus llamadas si quieres hablar incluso puedo hacer tu costal de voceo si necesitas golpear algo siempre voy a estar para ti incluso si en algún futuro te casas y quieres que vaya a tu boda solamente estaré ahí viendo a lo lejos tal vez haciendo recuento de todas las tonterías que he hecho a lo largo de mi vida para no dormirme en la iglesia pero ahí estaré me despido de ti y te deseo lo mejor en tu vida atentamente el estorito que te dejo ir por busca de un desafío gracias Gracias.